Hola chicos, bienvenidos un día más al canal y este vídeo va a ser algo diferente y es que va a ser el primero de una serie de vídeos que voy a hacer y van a ser sobre decoración ya sabéis que me cambio de casa, que me voy a vivir con mi novio y tengo pensado hacer muchísimos vídeos de decoración tanto como estaba la casa antes, como va a quedar la casa ahora y bueno, y haciendo pues vídeos de pequeñas cositas y he acumulado una serie de compritas que he hecho de decoración y cosas para vestir la cama y tal que lo tengo aquí en casa, porque hay muchas otras que a medida que lo comprábamos lo íbamos llevando al piso porque a pesar que aún no tuviera unas llaves oficialmente extraoficialmente, sí que podríamos ir llevando algunas cositas así que hay muchas cosas de decoración y utensilios y a lo mejor directo domésticos y tal, que sí que están allí pero bueno, creo que estas cosas pues también os pueden interesar y os pueden ser útiles así que empezamos con el vídeo y bueno, lo primero que os voy a enseñar es lo que compré en Jara Home aquí veis, es una bolsa grande pero es porque lleva una cosa muy grande así que bueno, iré sacando y os voy a enseñar bueno, primero de todo os quería decir que ya sabéis que a mí para vestir la cama me gusta mucho que tenga muchas capas que tenga un nórdico con su funda nórdica pero la verdad es que es bastante lío porque normalmente el nórdico se acaba yendo por los pies te quedan siempre boños y cuando eres uno aún pues puedes controlarlo más pero cuando esos ya más voy a decir que es un desastre porque él no se mete a la cama sino que él aterriza y lo desmonta todo así que lo que he pensado que en lugar de un nórdico y la funda nórdica que sí que pondré un nórdico pero lo pondré más como manta he comprado un edredón que también me gustan mucho estos que son acorchaditos, que abrigan y bueno, va a hacer la misma función y además la cama se verá más vestida porque dará mucho más uniforme dicho eso, os enseño lo que me he comprado y como suele pasar yo realmente no miraba si estaba de rebajo no sé la nueva temporada pero me fui directo al día de que era de nueva temporada me estuve unas dos horas en la tienda buscando todo tanto el edredón como la funda nórdica no sabía qué poner me decidí en ese mismo momento y al final pues compré esto porque me gustó muchísimo es en un tono beige bueno, antes de nada también deciros perdón la cama que hemos comprado es marrón chocolate tiene un canapé y el típico cabecero acolchado para poderte apoyar y al ser marrón chocolate me ha condicionado muchísimo la forma de vestir tanto la cama como las cortinas, etc. así que lo voy a hacer todo de un tono beige beige y blanco entonces este es el edredón es un poco complicado que lo podáis ver aquí porque es muy grande tiene ese aspecto como si fuera de lino es beige y aquí tiene pues las costuras vistas y por aquí también me ha tenido algunas costuras que eso hace que no sea tan tan básico el precio de este es de 149 y la medida es 230 por 250 como sábanas decidí comprar las blancas porque creo que es lo que queda más simple, más sencillo y que combinado con marrón y beige es lo que queda mejor no quería ponerle más marrón ni más beige quería que fuera bastante blanco de hecho la cama en sí quería que fuera toda blanca pero bueno y compré estas de aquí esta es la pajera que estaba rebajada a 16,99 y esta es la cama, la encimera que costó 15,99 son normales simplemente tienen aquí una costurita y son 100% algodón ya sé que hacer 100% algodón se arruga muchísimo más pero bueno y iremos probando como funda almohada compré tres esta costó 12,99 y es de la misma línea que la sábana y la encimera es totalmente blanco con esta costura también es 100% algodón y un poco satinada luego también compré estas dos que están rebajadas a 10 euros 9,99 que son también 100% algodón y bueno pues de momento se lo hemos comprado en juego nos falta otro para ir intercambiando y bueno pues iremos comprando más según veamos lo que necesitamos o qué tipo de tejido necesitamos así que bueno estas cosas ya se verán luego como mantel para la mesa compré uno que me encantó lo vi dije wow me encanta porque es muy diferente no quería un típico hule de plástico así que vi este mantel de lino y lo compré también es en un color beige en un color tierra que me encantó el precio estaba rebajado a 39,99 y la medida es de 1,50 por 3,50 nuestra mesa es también bastante grande fue una de las que compramos en Mercantik que Mercantik para que no lo sepáis es digamos una zona o un espacio donde hay pues no lo diría ni tiendas ni tiendas porque hay muchas que están en la calle muchas que son tipo están o están en una zona todos juntos y están divididas y que venden pues tanto cosas de segunda mano muebles de segunda mano muebles que traen de la India hay muebles hechos de madera con una sola pieza preciosísimos no solo venden cosas de segunda mano sino que también venden cosas nuevas que hacen ellos mismos y allí es donde compré la mesa y la mesita del salón que las dos son de madera súper rústicos que quedan súper bien van a dar ese toque pues más moderno a la casa y más rústico y me gusta muchísimo que tengan hacendos así les gusta este tipo de muebles y decoraciones cosas preciosísimas trabajan mucho la madera y el hierro son cosas nuevas de hecho y bueno que aunque sea a pasear un domingo por la mañana si queréis vale la pena ver todas las cosas que hacen y nosotros buscábamos en concreto una mesa de madera queríamos que fuera algo rústico y encontré una que me encantó me gustó muchísimo y bueno pues al final nos la llevamos es una mesa que hace aproximadamente 2 metros 10 de largo de ancho no recuerdo pero también es bastante es acorde a su largura y está hecha de madera y las patas son de hierro y a lo que son las patas le va a dar un acabado con una pintura que es un efecto óxido que va a quedar súper bonito además quedará muchísimo mejor con el color de lo que es todo el salón y estoy contentísima con esa mesa o sea es perfecto es justamente lo que quería y no creo que use demasiado mantel con esa mesa igual uso para el día a día pues vestos individuales o no sé y a ver esto ya os digo que a medida que vayamos viviendo pues veremos lo que necesitamos y lo que no pero sí que es cierto que hay que tener pues un mantel al menos un juego pues que sea un poco más elegante que sea pues para vestir bien la mesa y os digo que vi este y me gustó porque además hace juego con el resto de colores y no sé está muy bien es un mantel de lino y creo que quedará muy bonito con Zara Home hemos acabado y ahora voy a seguir con Primark porque compré algunas algunas mantas normalmente las mantas estas que son abrigaditas que son súper agradables de al tacto son bastante caras y en Primark las tienen muy muy baratitas y creo que vale la pena porque a mí me encantan las mantas poner pues una por ejemplo en el sofá pero no como no cubriendo el sofá sino puesta así encima de un cojín pues para estar en el sofá y poder tapar simplemente como decoración también pues en una silla en una butaca en la cama me encantan tener mantices así que no quiero gastarme un fortunón en tantas mantas y bueno en Primark vi esta que es 100% algodón costaba 9 euros y esta cuando la vi pensé que quedaría perfecto para el mueble que os enseñé por Instagram que voy a poner recibidor que es así como un blanco desgastado o mal pintado pues este creo que quedará perfecto con otro cojín que también os enseñaré y bueno la compré básicamente por esto estaba súper bien de precio y como me encanta tener mantitas bienvenida a casa luego compré también este estos dos juegos de toallas que vienen tres en cada una tanto en blanco como en beige y vale 2.50 el pack y es que en el baño he comprado unas cestitas que tengo pensado poner estas toallas así enrolladitas y puestas para que quede mono pues ya sea más que para el uso y es más para decoración y para la gente que venga pues que las pueda usar y luego por 25 euros me compré esta mantita en Primark que es súper adorable me encanta esta es vamos al tacto es buenísimo y no sé me encantó exactamente no sé dónde la voy a poner pero ya os digo que no encontraré sitio seguro ya sea en el salón en la cama seguramente será en el salón y darle al sofá porque el sofá es de color marrón así que le dará un buen contraste y le dará pues más luz más cosas entré mal y hemos acabado ahora voy por la tienda muy mucho que también compré varias cositas esta tienda creo que es una cadena imagino que tendrá web si os ponéis en su web seguramente estará un directorio de tiendas yo estas las compré en el centro comercial Splau y bueno pues os voy enseñando para la cocina compré este cuadro que me pareció súper gracioso tanto el concepto como las frases como tal y como estaba puesto es de bed and breakfast y bueno aquí dice como una especie de menú de lo que hay del día para el desayuno y me encanta para ponerlo en la cocina simplemente apoyado luego compré un par de cojines el primero es este que dice live, love and love que es vivir, reír y amar y seguramente lo pondré o bien en el en el recibidor o bueno en algún sofá no sé este tipo de cojines siempre tienen cabida en cualquier sitio de la casa además me encaja muy muy bien con los colores y no dudo en comprarlo y aparte es súper agradable luego compré también este cojín que es el mismo pero es más rasgado y dice home aparte me gusta ahora no sé como es digamos la primera vez que hago todo esto me encanta comprar cosas con mensaje que diga home o home sweet home o cosas así me gusta mucho y bueno pues cuando lo vi dije es mío sí o sí el estilo de casa lo que le estoy dando es una especie de ¿cómo se diría? de clásico pero moderno y rústico es algo así y bueno creo que este cuadro me encaja muy muy bien tanto con la mesita del salón que hemos comprado que también es de Mercantique como la mesa y es este cuadro de aquí además es súper rústico incluso con agujeros y creo que dará muy bien bueno también compré esto para la cocina simplemente para tenerlo colgado más que para el uso va a ser para decoración y bueno son mensajes divertidos para tener luego también esto fue de casualidad porque de hecho ni había pensado en las servilletas y cuando vi esto y encima por el precio que eran 50 centimos cada una pues enseguida las cogí y bueno pues vi estas servilletas de aquí que son 100% algodón y que casan perfectamente con el mantel que he comprado es un tono más claro que no quedará perfecto mira a pesar que esto sea 100% algodón de mantenerse al hino queda muy bien una cosa con la otra que compré unas cuantas para cuando tengamos que vestir la mesa pues también tener servilletas también compré una velita ya sabéis que a mí pues me encantan las velitas y esta quedará genial para la estantería es esta de aquí y creo que quedará muy mono pues eso para una estantería para el recibidor también compré esta arena que creo que valía un euro y medio cosa así para poner las brochas de maquillaje para poner cualquier pochecito y es una lena blanca que bueno me pareció útil y a ser blanco pues creo que haría muy bien luego también compré estas cestitas de mimbre que pone número 1 y número 2 los números serían según el tamaño la que es número 1 valía 1,40 que es esta de aquí y la de número 2 1,99 y esto pues para poner ya sea en el baño para poner en la habitación para poner pues cosas de maquillaje lo que sea siempre va muy bien tener contenedores tipo estos luego también compré un porta velas que es perfecto para el recibidor porque tiene el mensaje de home sweet home a ver es este de aquí os va a hacer reflejo no lo vais ahí lo vais un poquito mejor es bastante grande y no es de madera lo cual me gusta porque quiero darle ese contraste de lo que es madera y lo que es hierro creo que hará muy bonito y bueno pues aquí me falta la vela que tiene que ir en medio y de esta tienda ya estamos solo me queda esta otra que es Aloha do Gato Prieto y bueno aquí tienen cosas bastante monas y compro algunas y bueno como ya os he comentado mi cocina es blanca y gris así que quiero darle un toque de color porque me gusta que sea divertido un espacio pues que haya colorido y he decidido usar el verde pistacho para darle ese color y he comprado de momento tres cositas no quiero atiborrarlo de ese color simplemente algunos toques que la hagan divertida entonces lo primero es esta manopla que me encantó es súper divertida también para tenerla colgada todo esto siempre que sea a modo de visto ya sea de decoración o sea para usar el precio de esto son 3,95 bueno luego también encontré de ese mismo color esta base de aquí que es para poner el instrumento que estás utilizando cuando estás cocinando cuando haces pasta o algún tipo de salsa lo puedes aquí encima para que no se manche la encimera creo que estaba muy bien con la manopla con otra cosa que también compré y bueno pues me la llevé por 3,50 y por último compré un salero bueno no solo lo que va a la cocina sino el que es contenedor también del mismo color este costó 9,95 es de madera y es bastante grande entonces bueno también será un punto de color que casará con las dos otras cosas que he comprado de color pistacho y ya por último 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 he comprado esto de aquí que en teoría yo creo que es para poner digamos el estropajo pero yo no sé para qué lo voy a usar porque no creo que lo use para eso igual lo uso de azucarero no lo sé porque la verdad es que es bonito y es esto de aquí es en teoría es para poner aquí el estropajo y lo cierras para que no sea visto como es grande y es blanco igual lo uso como un azucarero no lo sé ya veremos pero son cosas que siempre vas a necesitar ya sea para una cosa o para otra ya está ya hemos acabado estas son las compras que he hecho y os digo que hay más que os enseñaré cuando ya esté en el piso pero como ahora están allí pues no os lo podía enseñar que espero que queráis más vídeos tipo eso ya sean de decoración de compras o como decoro esto como decoro lo otro o como quedan las cosas en general así que nada si os gusta decírmelo para que siga haciéndolo o no y bueno pues os vemos muy pronto en el próximo vídeo